de que murió Lorena Velásquez, la estrella del cine mexicano. Fallece Lorena Velásquez, la leyenda del cine mexicano. El mundo del cine mexicano está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Lorena Velásquez, reconocida estrella de la época de oro del cine nacional. La artista, conocida por su destacada participación en películas emblemáticas junto al icónico luchador El Santo y por su memorable presencia en telenovelas como El privilegio de amar, dejó un legado imborrable en la industria del entretenimiento. Lorena Velásquez, cuyo verdadero nombre era María de la Concepción Lorena Villar donde, nos dejó el pasado jueves 11 de abril a la edad de 86 años en la Ciudad de México. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, quienes expresaron sus condolencias a sus familiares y amigos a través de las redes sociales. Tras conocerse esta lamentable pérdida, diversas personalidades del ámbito artístico nacional han expresado sus sentimientos de tristeza y admiración hacia la trayectoria de esta gran actriz. María Sorté y el Hijo de El Santo fueron algunos de los que compartieron mensajes de despedida y reconocimiento a su legado. Si te está gustando el video déjanos tu like y suscríbete al canal. Sin embargo, las causas exactas de su fallecimiento aún no han sido reveladas, pues sus familiares no han hecho declaraciones al respecto. En una entrevista previa, Lorena Velázquez compartió sus pensamientos sobre cómo quería ser recordada, destacando la importancia de su hijo y su conexión con el público. Se murió teniendo un pleito legal con su único hijo, por algunas propiedades. Su carrera en el cine mexicano abarcó más de cinco décadas, dejando un impacto significativo en la industria. Su participación en películas como, Santo vs. Las Mujeres Vampiro, Las Luchadoras vs. El Médico Asesino, y, El Hacha Diabólica, entre otras, la convirtieron en un ícono del cine fantástico y de aventuras. Además, su incursión en producciones más contemporáneas como, Amor de Mis Amores, demuestra su versatilidad y relevancia a lo largo del tiempo. También te invitamos a que veas el video de, La muerte de Robin Williams, y el padecimiento que con él se descubrió. Un dato curioso, es que su hermana, no quería que trabajara con el santo, ya que lo creía mujeriego, y como sabía que ella era muy enamoradiza, podría caer, en las garras del enmascarado de plata. Lorena Velázquez será recordada no solo como una talentosa actriz, sino también como un símbolo de la época dorada del cine mexicano y una figura querida por generaciones de espectadores. Su legado perdurará en la memoria y en las pantallas, donde su presencia seguirá cautivando a los amantes del cine en México y más allá.